Bueno gente, si pierdo el video termina. No te olvides de suscribirte al canal que me ayudaría bastante para llegar a esos 14.000 que ya queda muy poco la verdad. Ok, en este mapa balance final. Se me da muy mal, en serio que se me da muy mal este. Pero vamos a hacer todo lo posible para clasificar. No, no, este es horrible. O sea, está bueno, pero es horrible. 3, 2, 1. Hay que empezar primero. Primero. No, 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 ya empezamos. Ahora venimos por acá. Es que no soy tan bueno como me prometí. No. Rápido. Bien. No, no, creo que no llego. Creo que no llego, creo que no llego. Bien. Lleguimos, seguimos, seguimos. Espero que no se complique acá. Voy a estar solo acá. No, 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 ya sabía. Sí, sí, creo, gente, eh. Creo que se gana. Dale, rápido, rápido, rápido. Bien, se clasifica. Se clasifica segundo. Cuidado. Bueno, gente, siguiente mapa. Galería de trompazos. Tres, dos, uno. Galería de trompazos. Vamos a ver si podemos hacer esto. Que siempre nos costaba. Pero no te lo puedo creer. No te lo puedo creer. Ahí estamos. Empujamos, empujamos. Creo que no llegamos. Creo que no, no, no llegamos. No te lo puedo creer. Esto no me gusta, esto no me gusta. Es porque es de muy, de mucha suerte, eh. Y yo no tengo suerte, así que... No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. Es el segundo mapa. No puedo perder acá. Dale, dale. Por favor, por favor. Por favor. Bien, 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 bien. De chill, de chill, de chill. De puntillas, ok. Este, este está bueno. Este, este está bueno. Pero está bastante complicado clasificar también. Tres, dos, uno. Yo creo que este. Bueno, yo creo que es uno de... Te dije, era uno de estos. No, no, no. Ya está en clasific... No, no, es increíble. Es increíble. No, no, por favor, por favor. Y ahora, por acá. No, 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 no. Por, por. Desde acá. Para acá. Bien, 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 bien. Y ahora... Rápido, rápido. Otro más. Otro más. Y yo creo que este. ¿Para? Sí. Vamos. Ronda final, gente. Llegamos a la ronda final. Bueno, gente. Si ganamos... Si ganamos... Suscríbanse automáticamente al canal. No creo que ganemos porque... La verdad soy muy malo en las finales. Y nunca gano nada. Pero bueno. La voy a dar así. Alguna vez se gana. Alguna vez se pierde. Pero yo siempre pierdo. Vamos de chill. Hay varios tryhers acá. Bueno, ya perdieron dos, tres. Sigan, sigan, sigan. Ay, casi caí, casi. Casi me caigo. Es de chill, es de chill, es de chill. No hay que saltar, no hay que hacer nada. Ok, casi. Me asusté, me asusté, me asusté. Y ahora. Uno se cayó. Ahora. Ay, ay, ay. Tengo miedo, eh. Tengo miedo. Quedan tres. Quedamos tres. Gente, por lo menos lo intenté. Vale el intento, ¿no? Mientras no me agarren, todo bien. Cada vez más rápido, no te lo puedo creer. Ay. No, 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 no. No, no, no. ¿Cómo te vas a poder? ¿Cómo te caes?